¡Suscríbete al canal! A ver cómo sale, o sea, pierda o gane, la voy a subir La primera partida Que juego en este servidor, ¿vale? A ver, mapa nuevo Todo nuevo, a ver qué hay A ver qué hay Por aquí nada Estoy muy nervioso, ¿vale? Muy hypeado Madre mía, sobre todo hypeado Por ahora me estoy Contando armadura, ya veo casi Full iron, estoy viendo ahí Alguien, a tecarlo, no sé qué Me voy a ir Me voy a ir Y bueno, acabo de ver ahí Un pequeño error Vale, aquí hay un cofre Que es que al saltar las escaleras A ver, lo voy a volver a hacer Para... para... A ver si me sale otra vez Y antes... Ah, no sé, da igual, da igual Déjatelo Vale Estamos viendo por ahora Que las partidas Duran 19 minutos ¿Vale? Nogueras Please Bitch No me sigas Hola Bueno, pues A jugársela No, 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 no A jugársela no ¿Vale? Vale, vale Oh, sí No va lagueado Esto es gloria No va lagueado Vale, bien Voy a decir a Emi GG Nada Lag Vale, me voy a poner por aquí cosa No tengo... Vale, sí tengo aquí comida Vale, voy a ir al medio Tengo palo No, tengo palo Nice Vale No tengo palo Vale, estoy viendo por ahí a Biosca Sorry, sorry Vale Venga Venga, Biosca Que no te quiero matar, prima Venga, venga Biosca, ven Ven, ven Madre mía Esto, esto va a ser Va a ser muy guapo Este servidor Está abierto O sea, se acaban de abrir De vicio, ¿vale? O sea, el vicio O sea Madre mía No le voy a echar ahora yo Ni nada, ¿vale? Vale, vale, vale Vamos a... Estamos siguiendo a Biosca Continuamos siguiendo a Biosca Ya O sea Mi primera partida en PNC Y full aeroin con dos diamantes Por favor Estamos viendo Sobre todo Que el mapa es muy grande Vale Te dice los nombres Cuando estaba en Nimi Cuando, o sea No es como MSG, por ejemplo Te dice los nombres Vale, vale Ni sé, ni sé Ni sé A ver Biosca Guapo Vas a morir Madre mía Esto está... Bueno, Biosca para que no vamos a perder Y ahí lo pone Mi Muga está mismo Biosca Ahí están los que quedan, ¿vale? En la primera partida Vale No va nada agregado Eso Me, me, me gusta El que no vaya nada agregado Me gusta bastante Una Seguiría Seré la primera persona En ganar unos MSG En PNC Continuará Y lo de... Y paro Y ya está Y no, y no cuento más Vale Joder Me he pegado un susto Me he pegado un susto Me he pegado un susto Vale, tengo dos... Vale, tengo aquí un pescado Me he pegado un... Joder Me he pegado un susto, chaval Vale Aquí tenemos más comida Voy a comer Madre mía O sea, cuando matas uno, son al... Y me he pegado un susto Esto, esto está chulo A ver quién vemos por ahí Vamos a Toriki Ya vemos que la gente no tiene mucha ruta Esa caña la quiero yo, ¿eh? Esa caña la quiero yo, chavalín Vale Vale GG Si alguien tiene palo Vale Me puedo hacer una... Una... Una espada de diamante ¿Palo? Sí tengo palo ¿De problema? Que no sé dónde está el medio Madre mía Ah, la tema empieza en 15 segundos Vale ¿Qué nos quedamos? De Carlos Emi Y... Y yo Bueno, y me puedo hacer una espada de diamante Que eso siempre... Siempre viene bien A ver Murió por daño de caída O... Vale, vale, vale Vemos por aquí No sé si será un fallo o será así Ah, no O sea ¿Cómo? No entiendo O sea No entiendo cómo es esto ¿Qué pasa? Ah, vale, 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 vale Que hay periodo de gracia y se pueden mover Vale, vale, vale Espera Me suicido Nooo Grande, grande, grande Qué grande Por favor Pues bueno Espero que os haya gustado aquí La primera partida de Empenezín Primera partida jugada Primera partida Nada La verdad Muy contento Espero que os haya gustado Y nada Adiós ¿Qué es esto que me han dado? Me han dado aquí Congratulation For winning Markel Kuras GG GG Chau, vale